Lo mencionamos en nuestros titulares, la embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, confirmó la alerta declarada por los ciudadanos estadounidenses por los actos delincuenciales que se han dado en los alrededores de la sede diplomática norteamericana en el país. La embajada emitió una alerta como parte de sus obligaciones hacia los ciudadanos americanos. Para la embajadora de los Estados Unidos en el país, cualquier acto delictivo es grave y las situaciones dadas en las cercanías de la sede diplomática que está a su cargo en el país, vale la pena la alerta emitida desde ayer martes para los ciudadanos norteamericanos. Por constitución, el Departamento de Estado está encargado en una de sus funciones muy importantes es velar la protección de los ciudadanos americanos fuera del país. Decidimos sacar una alerta a los ciudadanos que están visitando o viven aquí en El Salvador debido a un aumento en asaltos que hemos notado alrededor de la embajada. La diplomática hace una diferencia de otras alertas emitidas siempre en el tema de la inseguridad. Esto es diferente a la advertencia de viajeros que sale de Washington, de la sección consular del Departamento de Estado de Washington. Esta alerta que salió ayer fue motivada por nosotros al ver el alza en los asaltos y los agredimientos a personas que sencillamente estaban haciendo ejercicio. La criminalidad es un reto para todos, dijo la embajadora. Estados Unidos está haciendo lo suyo en El Salvador a través de diferentes esfuerzos, mencionó. Por eso es que estamos tan comprometidos con el asocio para el crecimiento, porque este reto es un reto a largo plazo. Si bien este tipo de alerta no significa un incremento de la seguridad en la zona, dijo la diplomática, estarán más atentos a cualquier situación que se pueda dar en el lugar. José Eduardo Sánchez para Tele2.